¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RoboSix Estamos en el mapa de Villap Y vamos a ver lo que podemos hacer ¿Vamos un poquito? Vamos a agarrar de caña, la verdad Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, eh A todo el mundo que está ahí viendo todos los días los vídeos A todo el mundo que lleva años apoyándome Y sin cansarse de mí Es una locura el Stranger por ahí Hay gente que, bueno, aunque se piense que Sudo de su cara o lo que sea Os leo, amigos, de verdad Y os agradezco mucho a los que Estáis todos los años aquí Todos los días viéndome Y es una pasada, es una locura De verdad que os lo agradezco demasiado Y nada Pues eso, vamos a ver lo que podemos hacer El día de hoy, chavales, vamos a agarrar de caña La verdad El mapa de Villa, empezamos en Defensa Vamos allá, ¿no? Vamos a abrir aquí un poquito Ya sabéis Hay que dar cuidado con rojas Tenemos ahí a la tía esta Así que eso me gusta Buena Mala Vamos rojas, ¿eh? Buena Aquí no hay nadie No sé dónde están Están por arriba por el techo A lo mejor van L Tiene un tío aquí A ver si se abra No, este tío no está cerca Este tío está al fondo Ese tío está al fondo Ahora No te he matado, bro Por nada Pues dos pagos Es increíble, tío Uno está al fondo Uno está al fondo Llega 50 HP No, no, no No lo entiendo, tío La verdad Estamos seis pesitos hoy Vengo a una partida Que ha sido difícil La verdad He tenido unos compañeros de mierda Así que es cierto Pero Llego esa Sí, el otro Te va a venir Uf Qué posse de mierda tienes Qué malo eres Este tío es bastante malo Es muy 90, I think El otro creo que también está por atrás No creo que esté por Pusheando por main Ni nada, ¿sabes? O sea 100% está pusheando por atrás Sí Se ha pusheando por atrás A ver Qué hace, tío 15 segundos Este ángulo Es una mierda Yo no pequeaba Está lleno de escudos Buena granada No ha roto el escudo Aguanta Bueno Sí, señor El Dusky este Bueno, se mueve Se mueve El Dusky este Tiene sus cositas La verdad No está mal Vamos a ver si podemos meter un 3-0 Chavales Si metemos un 3-0 Yo doy 50 volteretas Creo que lo podemos hacer La verdad Creo que tenemos equipo Para poder hacerlo Vamos para trofeo Vamos a pillarnos un Rook De nuevo De hecho no Vamos a pillarnos un Dock Vamos a jugar un poco chill Me gustaría pillarme un escudo ¿Tiene escudo este tío? No tiene escudo La madre que me parió Bueno, una cámara blindada No está mal igual Habría que Un Jagger Una de esas Porque si estoy con la cámara Mirando la cámara de trofeo La cámara de Master Me pueden tirar una piña Y matarme fácil A ver, somos Dock Así que si me tira piña Me puede dejar como mucho Injur ¿No? También me puede matar ¿No? Pero ya me entendéis Así que nada Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo lo hacemos Yo quiero jugar en eso Quiero jugar en la zona de estatua Mirando a la zona de Master También teniendo controlado Un poco la zona de De lo que es Por eso Sí, vamos a poner Eso Sí, porque si yo Si pongo la cámara aquí Me la puede romper el tío Desde ahí Y eso no me gusta Esto vamos a reforzarlo Yo no ofertaría de todo ¿Eh? Oh no, chavales Yo creo que sí Oh no Sí Vamos a reforzarlo todo Me da pela Sé que esto no es muy tal Pero yo lo voy a hacer La verdad No me ceden los guiris Que te puedes venir muy bien O venir muy mal ¿Sabes? Entonces es liada Vamos a hacer las acciones Que aquí nadie las hace Vale Empezamos mal No tenemos alambres aquí, ¿no? Bah Qué defensa de mierda Por Dios Vale Nice Tu chulad Vale, maravilloso Estamos perfectos Tengo un tío arriba Lo estoy escuchando Cambio cargador Queda un enemigo Ah, ese tío ha entrado por ciervo ¿Qué cojones? Pues a ese Era ese tío El que estaba escuchando El otro está afuera Ok Nice Bueno, chavales Podemos hacer un 3-0 rápido Esta partida es de 3-0 en defensa Va Esa partida es de 3-0 en defensa Hemos tenido suerte Hemos ganado ahí Es detrás de la Twitch No ha estado mal Me gusta Vamos a una cocina Vamos a pillarnos un pulse Vamos a ganar Y esta partida de 4-0 O sea, por lo menos Vámonos a ataque con un 3-0 Yo sé que esto Pablo, un gafetal La vas a liar No, tranquilos O sea, yo veo Yo visualizo Yo ya llevo tantos años Jugando a este juego Que sé cuándo las cosas Van a ir bien O cuándo las cosas Van a ir regular O cuándo las cosas Van a ir mal Entonces Desde el primer momento Desde la primera ronda Con este equipo Perfectamente podemos meter Un 3-0 Y de hecho lo vamos a hacer Así que vamos allá Vamos allá Vamos allá Yo hay partidas, gente Que en los primeros 20-30 Segundos de ronda Ya sé si la vamos a ganar O la vamos a perder Está dándome el solo Q Que en el primer momento De Pues eso En los primeros segundos Ya ves cómo es tu equipo Ya sabes Si vas a ganar Si no vas a ganar Si se te va a complicar más Si se te va a complicar menos Ese tipo de cosas ¿Sabes? No hace falta ser experto En jugar 25 años A este juego Literalmente con que juegues Solo Q Mucho tiempo Ya te darás cuenta Cómo va esto Vamos allá Tenemos que ir esto fuera Maravilloso Vale Bien, perfecto Un pulse Vamos a ver si puedo meter un C4 Aunque ya sabes que esto está difícil Llevo tiempo sin meter un C4 A un pulse Echadol Eso es una locura Eso es fácil Que se ve fácil No es fácil La verdad ¿Aquí vamos a poner esto? Porque no estamos poniendo alambre Y nada Y esto es un peligro Nos pueden pegar una closeada Y eso ¿Sabes? Por aquí estamos jugando Así que esta puerta No vamos a cerrar Tampoco hay que cerrar Sofía Pantry Window Yeah He's not there Ah, yeah, yeah, yeah He's there I think He's rambling He's going up ¿Is there? ¿Is there? ¿Is there? El enemigo ha localizado una puerta ¡El explosivo ha puesto! No está bien Está pushing up ¿Ves a ver? Está en la habitación, en la back En el baño ¿Ves? Va a hacer un back ¿Dónde estás, tío? No lo veo He's pushing the stairs No big, guys Playtime, frost ¿Vale? He's pushing the stairs He's pushing the stairs He's pushing the stairs He's on the closet Ash No sabía que se podía subir desde ahí Increíble Fantástico Qué puta mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Qué regalada de ronda Por dios Hemos dropeado una ronda, tío Que está ganada, tío O sea, 5 para 4 desde el primer momento Estados de vida, ladas Eso es bueno Ostia, 15 segundos Creo que lo que está haciendo no es buena idea Queda un enemigo Te mata ¡Bueno! Qué puta suerte, bro Qué puta suerte, bro Hostia puta, tío Un segundo más y le da tiempo a matarla, ¿sabes? Qué buena, qué buena, qué buena Sí, señor, sí, señor Pues 3-0 de ataque Vamos Vamos Nice Vale, vamos allá, amigos Ojo abajo Tenemos gente abajo, lo más seguro Vale, hay que abrir el principal Pero hay que ver cuidado Porque creo que hay gente jugando cerca Main es clear Library es clear You can fly a search Piano es clear One is on piano, one is on piano On the spot ¿Por qué no has pusheado, bro? ¿Por qué no pusheado, tío? No entiendo Pues me la voy a jugar Info? No entiendo 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 Red de las estrellas, ¿cuál es la red de las estrellas? Bien, la red de las estrellas, la última. No, 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 la red de las estrellas está muerto. ¿Dónde? Info. Está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, pues GG, amigos, lo que os he dicho. Una partida de 4-0, buen equipo, la verdad. Está muy bien, sinceramente. Sé que estaba en rojas, estaban los dos en rojas, la verdad. Bueno, ese vendría estatua o algo, así que no está nada mal. ¡Gente! Espero que les haya gustado el vídeo. Like, suscríbete, se agradece y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós y adiós.